Hola buenas, en este vídeo vengo a hablar del juego que acaba de salir hace poco The Summoner War Chronicles, que mucha gente he visto que se ha metido y no sabe dónde se está metiendo, vale, vamos a hablar un poco de él, vale el juego es un típico MMO, de estos de juegos de móvil que está también en Steam, la Play Store, la App Store podemos ver aquí un poco más de lo que es la página web que tienen que básicamente el juego se basa en que tú tienes un personaje que serían estos, y luego tienes los monstruos que básicamente los llevas en la party contigo este sería el mundo, y como veis en la página web no explican nada más así de lo que voy a deciros en el vídeo que el vídeo básicamente de lo que va es que el juego va a ser NFT ¿dónde están las pruebas? las pruebas por ejemplo tenemos aquí una página web que va de lo que tratan sobre todo los NFTs Count to Us lleva a Summoner War Chronicles a la blockchain en julio ¿vale? el juego va a pasar a C2X, Web3 Gaming Platform, que hostea también otros juegos de NFT básicamente tenemos por aquí abajo también el tweet ¿vale? de Summoner War Chronicles llega a julio a C2X y en Platform en XPLA básicamente pues son son pues como empresas que llevan los los tokens ¿no? de juegos y demás no voy a entrar en detalles básicamente si no sabéis lo que es un NFT ¿vale? investigarlo o sea yo no tengo nada en contra yo soy, me declaro un poco imparcial ¿vale? no tengo nada en contra de los NFTs pero solamente gente que no sepáis lo que es un NFT no os metáis sin saber lo que es meteros o sea si queréis meteros investigarlo y tenéis que saber cómo va la cosa a ver si no vais a perder podéis perder muchísimo dinero ¿vale? con esto y diréis no pues no voy a gastar nunca el juego probablemente cuando porque ha pasado pasó con Ninokuni que lo hablaré de un poco pasó con Ninokuni en el momento en el que los NFTs aparecen aparecen millones de bots revientan los servidores la gente dropea el juego en masa y arde el mundo ¿vale? en Ninokuni nadie me creyó cuando hice este vídeo yo ¿vale? creo que a la semana de hacer yo este vídeo aparecieron los NFTs en el PvP en la parte más alta del PvP pero ya me habían metido mierda a mí otros streamers y otros youtubers me han dicho no, eso dice que es NFT porque no porque no quiere que juguéis al juego quiere que juguéis al juego que hace él no o sea yo lo que quiero es que si vais a entrar al juego no tengo nada en contra de los cryptobros cryptobros o la gente que juega a juegos NFTs si quieren jugar que jueguen pero la gente normal la gente que no le gustan que le gusta jugar a juegos free to play y demás que lo sepáis que es un juego NFT que va a pasar a ser un juego NFT en julio ¿vale? así que tener cuidado de eso era de lo que quería hablaros en el vídeo no voy a alargar mucho más el tema ¿vale? hasta aquí este vídeo si os ha gustado el vídeo si al menos os ha salvado de caer en algo que luego vais a dejar en julio cuando pasa a ser un NFT pues ya sabéis dejadmelo en los comentarios dadle un like al vídeo y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de juegos gacha en general abajo tenéis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi canal secundaria donde subo todos los directos de Twitch a YouTube así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!